Uy, si así está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? Disculpe Sí, buenas, bienvenida a Farmacias Ayayay, ¿en qué le puedo ayudar? Doctorcita, ayúdenos, por favor No soy doctora, señora Es que mi hijo está enfermo ¿Y? No, no, no pasa nada Deja que la doctora nos ayude Que no soy doctora Mira, lo que pasa es que le está saliendo como pus por todo el cuerpo Las sábanas, vea cómo están Y las medias, tiesas de tanta pus Chuta, señora, ¿cómo le explico? No, no le explique Señora, su hijo no está enfermo, es que solo se... Mátenme Dejale el mono Mono, nosotros solamente tenemos perros en la casa No, no, señora, su hijo le hace el deporte blanco ¿Volviste al tenis? No, señora, su hijo se hace la manuela, juega a las canicas, se acaricia el muñeco, se ordeña Se jala la tripa, se abanica el pájaro, lava a mano, lanza los dados Limpia el sable, ahorca el ganso, apuñala el gato El gato No le entiendo Ay, su hijo se pa... tocándose la... y a veces por eso como se... en la sábana Disculpe, doctorcita, pero con ese pitido no le pude entender nada Que su hijo se masturba, señora Ay, siguiente Buenas, necesito una prueba de embarazo Es para un trabajo del colegio Sí, claro, y los moteles son para hospedarse y dormir Son cinco dólares, a ver, tenga Gracias Ay, esta juventud de hoy en día Siguiente Doctorcita No soy doctora, señor ¿Acaso esto parece consultorio o qué estrés? ¿En qué le puedo ayudar? Necesito pastillas para el Alzheimer Claro, ¿receta? Aquí está A ver No se entiende mucho porque es letra de doctor Tranquilo, estudié cinco años de lectura de jeroglíficos para poder leer estas recetas médicas A ver, ya Aquí tiene el jarabe, por favor, tómese una cucharada pequeña después de cada comida ¿Y esto qué es? El jarabe, pues, para el Alzheimer ¿Y quién tiene Alzheimer? Usted ¿Quién soy yo? Ay, siguiente Ay, otra vez tú, niña Deme una de esas pastillas mágicas No, niña, aquí no vendemos drogas Date una vueltita a las ocho de la noche y por la puerta de atrás te ayudo No, 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 ese tipo de pastillas mágicas, sino las otras pastillas mágicas ¿Cuáles? Necesito una pastilla del día después Ah, receta Receta Hasta que me den cita con el médico ya doy a luz Receta Ay, esta juventud de hoy en día Siguiente Ya me acordé para qué son esos medicamentos ¿Para qué son? Vitaminas para crecer fuerte y sano Crecer, pero usted tiene más de ochenta años, señor Ay Siguiente Hola, ¿tienes condones? Salty, chico, tú ya saliste en otro sketch Siguiente Buenas 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 noches, tiene hierba medicinal Usted me entiende Receta No me pagan lo suficiente Esta es una receta de cocina Ay, siguen Hola, ¿en qué te ayudo? ¿Te pasa algo? ¿Te duele algo? La cara, por ser tan guapo Dame por favor unos antibióticos y estos chocolates de aquí Y los chocolates son para tu novia, me imagino No, no tengo novia, son para mi abuelita, le quiero visitar después No tiene novia y aparte es tierno, sensible, ¡es perfecto! Yo tampoco tengo novio Una chica tan guapa Gracias Sí, le gusto, le gusto, le gusto Si quieres, después de verle a mi abuelita Puedo pasar a recogerte y vamos a tomar un café Ay, lo que tú digas, cuando tú quieras, donde tú quieras Y los antibióticos, ¿para qué los necesitas? Para la gonorrea Siguiente Queridos estudiantes, que tengan un buen fin de semana Como tarea necesito que vean 10 sketches, 20 microchapas, 10 sponsors y 10 making of Y que nos sigan en todas las redes sociales Y si no se suscriben, mañana me vienen con representante ¡Pero mañana es sábado! ¡Me vale! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!